Hay muchas historias donde una mujer se enamora de un hombre Buscando aquella ilusión de un amor verdadero Día tras día su vida se acaba Si no la cuida es mejor que se vaya Yo sufro al verla cuando llora y calla Si no decide perderá la batalla Día tras día su vida se acaba Si no la cuida es mejor que se vaya Yo sufro al verla cuando llora y calla Si no decide perderá la batalla Ella era una soñadora y soñaba con un día casarse Quería tener varios hijos y un hombre bueno enamorarse Y de pronto llega un caballero Pidió su mano una linda boda Muchos invitados y luna de miel en los estados Un cuento perfecto como es esperado Ella era una soñadora Pero todo un día cambió Es que el diablo a ese hombre se le salió Y para todos parecía perfecta Una linda pareja que nada le afecta Y a puertas cerradas siempre maltratada Él no deja huella que no quede nada Y no puede hablar porque está amenazada El miedo le gana Mira a su hijo y se queda callada Día tras día su vida se acaba Si no la cuida es mejor que se vaya Yo sufro al verla cuando llora y calla Si no decide perderá la batalla Ella era una soñadora y soñaba con un día librarse Del que vino como caballero terminando como un abusante Y noche tras noche ella siempre rezaba Pidiéndole al de arriba que la rescatara Día tras día ella siempre luchaba El amor de su hijo la motivaba Pero esta guerrera tenía una misión Que su hijo no supiera lo que ella sufrió Hay una fuga preparada de esta relación Pero la vida siempre tiene la última palabra Trayéndote noticias que nunca esperabas Y del hospital le cayó una llamada Que un hombre en una cama su vida acababa Que había un aparato que vida le daba Y si daba ella su firma pa' que la pagaran Día tras día su vida se acaba Si no la cuida es mejor que se vaya Yo sufro al verla cuando llora y calla Yo sufro al verla cuando llora y calla Yo sufro al verla cuando llora y calla Y si no decide Perderá la batalla JROG Esta es una historia Que hoy en día Vive muchas mujeres Pero quiero que sepas Que no estás sola Y si te encuentras en este momento En una relación abusiva Haz el llamado de ayuda Sino Sino Sino